Nos ponen una de esas para que se vea la cara de nuestra hija y a través de eso hablamos con ella y ella con nosotros. Todas las semanas nos lo hacen un día y hablamos con la hija y si le pilla porque la hija está trabajando y si le pilla la casa y están los nietos, pues hablamos con los nietos también. Pero mayormente como mi hija está trabajando, la llama donde está trabajando.